No tengo la suerte del pablo Si Hay gente así que registro luego Igual le voy a dejar marcado donde hay cofres Ya vino uno por acá, maldición No 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 No, no, no Yo, no, no No, no, no ¡Gracias! Ignora la pistola ¿Cuántos cofres te faltan? Ahí me cae mal esta misión y es perfecto Te dejaste una saltadera, Tite ¿En serio? Si Yo solamente pasé Acá tenia un cofre Vamos al cofre El cofre está en la marca, ahí En esta casa no entré No lo hagas No lo hagas Correcto ¿Vale? Ál... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Estás listo? ¡Suscríbete al canal! 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 Lo hice en los misiones Vamos por el drop que esta por aca Ah si, hice la faceta Ah quiero ver si le puedo hacer daño a un helicóptero Uh si sirve, hay gente aca abajo Vale Cuidado Voy a registrar No Ya no nos tenemos que preocupar Cuidado Un par de cunca No, para el lado, oh, por el lado. Cuidado, tite. Vale, muerto. Vale, muerto. ¿Están todos muertos? Sí, muertísimos. Eh, tenéis bazooka acá. ¿Qué era esa cosa legendaria? Un escort. Casi me la dejo. Vale, eh, voy a curarme. ¿Tenéis botiquín? Sí. Dale. Dale, muchas gracias. Por aquí yo vi un parre. Sí está en la conexión de madera. Ahí matamos al tipo. Voy a tomar una saltadera, así que la voy a dejar por acá arriba. Tiene, tengo gente acá, ¿no? Sí, tengo gente acá. Dale. Dale. Voy a tomar. ¡Cúbrete! Ah, ahí se me buggeó el vuelo. Están tocados. ¡Ay, cómo no te dio eso! Te voy fue yo, te voy fue yo. Se me buggeó el vuelo. ¿Dónde está? ¡Ay, tantas vueltas que se da! Aquí tenéis acá el legendario. No, Thompson, muchas gracias. Literal. Están chetadísimos. ¡Chetadísimos! ¿Tenéis potis de 50? Eh, sin. ¡Chetadísimos! Está que pica morada. Este ya está. ¡Vamos a matar a los que están acá! ¡Vamos a matar a los que están acá! ¡Ah, le he roto! ¡Vamos! ¡Ah, tengo el vuelo bugeado! Sí, 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 suele pasar, suele pasar. ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡GG! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!